En la granja, espectacular Episodio 14 Llevamos una semana y quizás algo más sin jugar a este juego porque salió el del ring Y pues habíamos dejado a Aiden aquí muerto de risa Pero sí que es verdad que yo un fin de semana entré para intentar coger las cosas secundarias que pudiera Quitando las cosas que estaban bugueadas y esta misión que no hago más que hacerla y hacerla y hacerla Y sigue ahí, yo no sé qué le pasa a esta misión, gente Esta, esta que, esta, esta está más bugueada que el, no sé, siempre está ahí Por más que la hago, ese interrogante también está bugueado, a ver cuándo actualizan esto, eh Entonces yo lo que hice fue coger todas las que pudiera Porque también te digo una cosa, llegó un momento en el que hay ciertas torres que yo noté Y algunos molinos que noté como que me hace falta el garfio Y no podía llegar yo ahí de arriba porque todavía no tengo el garfio en la historia He visto estos edificios súper altos, yo di un paseo por aquí debajo Y aquí está la visión principal que tenemos que hacer de hecho Di un paseo por aquí debajo y me intenté coger todo lo que pude Pero estos de aquí, estos interrogantes que me quedaron Ya me pedía gancho, hasta el molino este parece que me pedía gancho Porque no había manera de hacerlo Luego, pues, estas dos zonas que todavía nos faltan por verlas Y sí que es verdad que me he peinado un poquito aquí, me he colado aquí en esta Y he cogido lo que he podido de un paracaídas aquí y una anomalía del SAI que me hice aquí Que bueno, nada importante, también me hice la esta, la actividad esta del SAI O sea, lo que pude por aquí me lo hice Pero a partir de aquí hay agua y tal y esto está como lejos y también hace falta el gancho Entonces yo intenté hacerlo lo máximo posible Por aquí también hace falta, como hay mucha agua por aquí también Entonces tampoco llega a este lado, ¿vale? Supongo que habrá que entrar por ahí Pero bueno, hay misiones secundarias todavía por hacer Que no las hice porque ya, como dije, yo quería hacer las secundarias para que ustedes las vieran Que son muy interesantes Pero sí que hice las típicas de correrse, ¿vale? De desafíos, que es correr por los tejados, llega allí Pero hubo algunas por aquí que ya no podía hacer porque me pedían el gancho Increíble, espectacular Al llegar a la estación de tren En Canarias no hay tren Hay tranvía Hay tranvía Bueno, pues coge la guagua Tute, muchas gracias El lunes es el cumpleaños de Tute El domingo lo celebra en su canal, gente Por la noche A ver si después de nosotros jugar aquí al famo Dejamos a todos los chocobitos por ahí con Tute Que supongo que él seguirá todavía porque allí será más temprano Y él se va a quedar hasta que cambie la hora del día Porque como su cumpleaños es el lunes Que va a cumplir 31 añitos Y como no es suscriptor Pues me imagino que si nos sale el aviso de que es su cumpleaños Ya saben que, bueno, que es Tute El lunes No sé si es el cumpleaños de alguien más Pero recuerden que en Discord todos los que son suscriptores pueden apuntar su cumpleaños Para que los chocobitos estemos al loro de los cumples y podamos felicitar a todos Yo tengo estación de tren pero no hay trenes Está vacía Perturbador Suena un poco Silent Hill eso Entonces voy a ir Estaba cogiendo No sé si empezó A ver esta Llévale los libros Ah, los libros del pesado este, por ejemplo Voy a hacer esta Vamos a empezar con esta Que es una sencillita Vamos a viajar allí Y a ver si vamos cogiendo tino, gente Y... Las secundarias hay que hacerlas Pero también hay que avanzar un poquito la principal Que tenemos dos horas por delante de streaming Y se nos van a pasar volando Recuerden que ahora toda la semana haremos Elden Ring y Die In Line Elden Ring y Die In Line Vamos a ir 50-50 Para ir variando Y este fin de semana hacemos Phasmophobia Estrenando nuestra nueva herramienta que no se lo pueden perder, gente Siempre, a las 8 una hora menos me encanaría Aquí Claro, si no han arreglado los iconos esos Imagino que tampoco habrán arreglado esto FTV Wonder Yo tengo esto un poco sucio Como ven estuve cambiando cositas Tengo este pedazo de machete Que... Living la vida loca con este machete Que me va a dar mucha pena cuando se me rompa O sea Le tengo un cariño Fah Sigo con el mismo arco Que ya va siendo hora de cambiarlo yo creo Porque esto ya no tiene ni... Ni que... Y este otro machete Que es como en plan El que menos daño hace, ¿sabes? En mi inventario Recuerden que estamos con la llave del acceso al Sai Los prismáticos, el parapente Y la linterna otra velota Que no la he usado nunca Me da mucha pereza Y en el Dying Light 1 también me la daba Aunque la primera vez que jugué Sí que... Que me vio el streaming Isabel Sí que la usaba Pero... Estábamos en Fire usando flechas Pero ha pasado que me he quedado sin flechas, gente Me he quedado sin chatarra Lo he gastado, he gastado todo Me he venido arriba con las flechas, gente Así que ahora hay que intentar usar Pero claro, es que me quedé sin un arma guay Y ahora sí que la tengo Así que yo creo que ahora sí podemos ir yendo Lo que pasa es que me estoy gastando esta que es más rosta Para secundarias Que ahora la misión principal Recuerden que era muy importante El diario El diario Misión secundaria Pensión principal esta Pregúntale a Frank sobre la opción Si estábamos con lo de la torre Frank está como una cuba Y le gustaba mucho hablar del tema Pese a ello insistió en que la misión De los pacificadores en la torre Estaba condenada a fracasar Vamos a morir Lawan también intentó convencerme Fuimos a una fiesta Y Aiden y Lawan Todavía no han conseguido casarse En los Sims ¿Vale? Porque hubo un día En el que jugamos a los Sims Dos días más bien Que hubo una expansión Un DLC Y resulta que nosotros Nos hicimos a la familia De Aiden y Lawan Para casarlos Porque estábamos con todo el hype Y al final ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que siguen sin poder casarse Porque esto está lleno de bugs Seguiré intentándolo Y os iré informando Cuando consiga casarlos Os aviso Pero anda todo un poco Troco loco ¿Sabes? Pero super bug Este juego también Todos andan bugs A ver que voy cargando Que voy cargando Vamos a dejar los libros a Albert Uh Voy a tropicones Hay lluvia de gif ¿En serio? Bueno pero ahora se relajan La gente un poco Ya podemos hablar tranquilamente Ya hay menos jajas Más palabras en el chat Menos gif Más tranquilidad Ahora son las últimas horas De streaming Podéis respirar gente Ya es el momento Que estaban asfixiados Ya tenían los dedos ya Que no podían con ellos Mañana tienen agujetas En los dedos ¿Por qué me has venido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué? ¿Por qué? ¿Yo qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué susto me da siempre Eso ya está Con el sonido tiene Inesperado Esto ya está Ya están con los jajas otra vez Ya es que ellos quieren sufrir Claro Uh 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 Qué turbio El musicote que me han puesto aquí A ver era por aquí Esto no está muy bien señalizado Ah sí mira Es por ahí Bueno vale la cuerda Salte de la silla El que nadie se lo espera Tengo tus libros amigo Los has encontrado Mis pesquisas no estaban erradas Aquí tenemos las obras completas William Shakespeare Sus historias son algunas de las más reproducidas y adaptadas de la historia Así de universales son los temas sobre los que versa Las tragedias son sus obras más populares ¿Será que a los seres humanos nos gusta el drama? Da que pensar Las noches árabes También conocidas como las mil y una noches Una colección trascendental de historias Folclore y canciones Que definieron un continente durante varios siglos Es un batiburrillo de diferentes estilos literarios Fantasía, violencia No se diferencia mucho de la vida en esta ciudad Más obras monumentales salvadas de la destrucción Sigamos así Creo que Talia ha preparado ya una lista nueva ¿Y me vas a tener así toda la partida? La madre que lo parió Hola Hola Aiden Hola Veo que le has traído a Albert las obras de Shakespeare Sí ¿Has oído hablar de Romeo y Julieta? Yo sí, pero a Aiden lo dudo A él supone ¿Crees en el amor? Ya sabes, en el amor verdadero El tipo de predestinación sobre la que escribió Shakespeare Esto puede ser Voy a poner que sí Porque si Aiden cree en el amor A lo mejor al final O no O si creemos en el amor Va a pasar todo lo contrario Para decepcionar al chiquillo Y que no tenga aquí la razón ¿Sabes lo que te digo? Es que esta opción nos puede hacer Nos puede hacer tener el final ¿Sabes? ¿Qué pongo, gente? Sí Le digo que sí Es verdad ¿Qué hago? A lo mejor No sé Le voy a poner que sí Y recemos para que tengamos un final feliz Me gustaría creer que sí Aunque no es algo que haya visto muchas veces en mi vida Cierto Hasta el más mínimo gesto de afecto Es que sea estos días Pero la esperanza Es lo último que se pierde La esperanza es lo que lo hace posible Si no ahora Quizá más tarde Cuando el destino lo permita Claro que sí He vuelto a tener una epifanía Mientras hablaba contigo ¿En serio? Espero con impaciencia Tu próxima visita Son siempre un descanso bien recibido Para ti también espero Aquí tienes una nueva lista Ve con cuidado Aquí tienes una nueva lista Ve con cuidado Porque hablas así Es increíble que hables así todo el rato Me perturbas ¿Y esta fiesta que tienen que ir montada al colero? Ojo el temazo ¿Escucha? Escucha que es un puto temazo Espera voy a revisar Que tengo puesto esto en modo retransmisión Por si acaso Si creas con tiempo de desactivar la estación Para evitar reproducir música bajo licencia Si la opción se activa El juego silenciará la música bajo licencia Si la desactivas El juego reproducirá la música Vale Está bien Está bien puesto Deja la 1 y quédate con la 2 Hahahaha Hahahaha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bailando a sola. Suavecito. Yo me quedo aquí. Yo paso de historia. Manicero llegó. Cómete tu cucurrucho. Cómete tu cucurrucho. Cómete tu cucurrucho. Cómete tu cucurrucho. Manicero se va. No te acuestes a dormir sin comerte cucurrucho. Increíble, loco. Espera, me está entrando hasta calor. Voy a abrir, voy a abrir aquí. ¡Ojo el estribillo! Cómete tu cucurrucho. 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 Es que no me puedo ir Increíble, de verdad Ya está bien, ya Estoy sudando ya, la sesión de bailes acabó Venga, que hay que trabajar Increíble este juego, gente, es que es increíble No me digan que enojo Qué detalle, qué detalle Ponerme una musiquita ahí para animarnos Es que es un detallazo, loco Yo ya me he perdido, estoy volviendo para atrás Pero ya que estoy aquí me voy para adelante, que termino antes Voy para este lado, voy para este lado Sublime, Seven Sweet Esto no es... Qué recuerdos de cuando hacía la sirenita En el Just Done Esos son recuerdos perturbadores Que solo quedarán en tu mente Porque se han ido del Twitch por culpa del DMSA Está lloviendo, tío Suena chum, suma azul a la lluvia, ¿no? A Aiden, te hemos echado de menos Aiden ¿Sabes a quién echó de menos? A Spike Que lo vimos al principio del juego y lo hemos vuelto a ver Yo quiero verlo otra vez Que lo he echado de menos Spike Me están encerrando por ser inocente ¿Quién? ¿Quién habló? Hostia, que esto es una cárcel Tienen gente ahí metida Si eres un renegado con estreñimiento Los pacis te lo solucionamos al momento Cagarás tanto Que creerás que tienes los pantalones llenos de cemento Un matificador en patrulla estaba Las ganas de mear ya no aguantaba Fue a descargar Y un mordedor decidió cenarse Lo que le colgaba Increíble ya, esto es Increíble, tío ¿Qué? Pesado, sí, loco ¿Qué quiero? ¿Un pin? Eh, yo ¿Hay algo? Ah, no, no Yo no quiero saber nada, eh Siguiente misión, gente Increíble, o sea, que momentazos Se pasan, ah, mira, la del Club del Libro Me está mandando para acá Y luego tenemos una misión secundaria Aquí que dice, esta ciudad alberga muchas organizaciones Distintas y una de las más interesantes es el gremio De mensajeros, uno podría pensar Que son simples recaderos Pero son mucho más que eso Ah, pero esto es un desafío de estos Esto es un desafío de estos de correrme Que se me quedó por ahí Entiendo yo Pero bueno, lo activamos, lo vemos y... Y si no sale, pues no sale Te va a ser verano Gracias por lo que leí, gente Muchísimas gracias, de verdad Para yo verlo después Me gusta, me hace ilu Te mazo del verano 2022 Aquí lo pasamos en grande Después de estos momentos turbios Está cerquita, aquí a la izquierda Ay, cómo se jugaba, gente Dios, te juro que no me acuerdo Buah, tío, no me acuerdo cómo se jugaba Gente, cómo se... Dios, Isabel, que no me acuerdo A ver si... No me acuerdo los controles Mira que este juego es jodido para los controles Cómo me sacaba... Uy, para sacarme la cosita Verás que la ligo A ver Menos mal que he pensado, eh Me ha dado por pensar A veces pienso, gente A veces pienso ¡Lo temía! Pucha, que no me acuerdo, eh Yo ya estuve aquí, ¿no? Creo que era aquí el objetivo Ah, está ahí delante Ay, ¿quién me vio? ¿Quién me vio acá? Un zombie Dios, pero es un pacificado Un pacificado ¿Qué? Ah, 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 ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué la cajita aquí? ¿Qué ha pasado? Ah, porque me vio uno de abajo Dios, se lió, eh Ay, trofeo Poco común Trofeo Poco común Trofeo Poco común Que estoy fría Tengo que calentar No me acuerdo cómo se jugaba, gente Es ahí debajo El objetivo, eh Voy, voy bajando Ojo un palo Me lo llevo Hay que bajar más Qué forma de empezar Ya me han vuelto a ver Ya me ha vuelto a ver ¡Ah! 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 Eso fue lag, no vimos nada Tuve ahí un poco de lag mental Me parece a mí Tengo que entrar ahí dentro Y yo no noto que la puerta sea por este lado Yo creo que es por el otro Y además ahí dentro veo marcado Que hay una tienda olvidada No sé si esto quiere que... Ah, o sea, el libro está en la tienda olvidada Me lo estás diciendo en serio Puede pasar esto, eh Pero... Yo espero dónde está la entrada, ¿no? A ver ¿Dónde está la entrada? Matarile, rile, rile ¿Dónde está la entrada? Matarile, rilerón Chimpón Eso no es la entrada Matarile, rile, rile Tienes que buscarla Ya la encontré Es que si enciendes la linter... Ah, no es tampoco Te metiste en un túnel Mejor vete agachada Y mata a ese señor Chimpón Me estoy agordando, me estoy agordando Me estoy agordando Y esto para ti de regalo Vale Mira, aquí está la entrada Pero ya que estoy Cojo el trofeo de este A ver si no me ve el de atrás Listo, lo tengo Me retiro Entramos Con vuestro permiso Que descanses, Vanir Bonica Muchas gracias por acompañarnos Espero que hayas disfrutado De esta nuestra comunidad De locos chocobos Que están muy locos Y que has tenido Un plácido día entretenido Y mañana más Descansa ¿Qué quieres? He venido para matar En plan bestia Me da igual que estoy ¿Tú también te levantaste? Venga Que no tengo todo el día Que estoy practicando No te levantes No te levantes No te levantes Esto no está funcionando bien Esto no tenía que funcionar así No tenía que funcionar Ojo Pensaba que era un maniquí Que no daría Que no daría Estoy para allá No soy una Al escribir ¿Cómo? No, no das una Al escribir Darle esos Tirori Mori Mori Qué buen Daño Hace esa Arma El machete Es Soy Es mi favorita Y es la que más Me está costando Encontrar Isabel La justo La esta El machete No me queda chatarra Tengo que mendigar chatarra, eh, gente Por fin estamos con Aiden Después de tantos días sin manejar Por lo menos habrán pasado 10 días, a lo mejor, no sé ¿Cuándo se estrenó el del ring? El 24 Estamos a 8 Uy, que toqué Es una silla Es esa gente que ha pasado todos esos días Sin jugar con Aiden Bueno, yo creo que fue antes del 24 Dos días antes del 24 Porque jugamos dos días de Sims Así que, buah Fua, nada ni menos No ha caído, no ha llovido No, lloviendo está Ya ha llovido, ¿verdad? Sí, sí, yo creo que ha llovido Poco ha llovido me parece a mí Me gustaría que lloviera más Noto que este año lo noto más seco que el anterior, eh Cosas que pasan Cosas que pasan Yo vine aquí para encontrar un libro Y me falta uno O sea, dos libros y me falta uno ¡Dos libros! Estamos calentando Ahí tengo el otro libro Y ya está Estaba en la tienda Uy, esto me da chatarra Tengo que mirar todas las papeleras, gente No me puedo dejar en las papeleras Porque necesito la chatarra, toa No se me tiene que escapar ni una Me he quedado sin tacharra Coño, chatarra Lo he repetido mucho ya No puede ser Después de Godric Esto Ha dejado secuelas En mí Tacharra La tacharra Oye, pues me gusta, eh Suena guay Tres años para abrir el mapa ¿Qué le pasa a esto? Ponle un parche a esto, colega Esto pone ubicación desconocida y tal Pero en verdad lo he visto Con lo cual Yo creo que es un bug de interrogación Y este edificio Sí que es verdad Que no lo tengo Pero porque no he llegado Porque necesito, necesito Aquí hay una misión Que se llama la hermana Vamos para allá ¿Qué pasa? Ah, vale Vamos para allá No, pero Sí, pero no Ya yo Que hay un telepóler ahí al lado, ¿sabes? Vamos para allá Pero Suave Saltando Me paso el día saltando ¿Qué pone ahí? Monster 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 ¿No? No sé Se busca Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las cinco Son las tres No son las cinco ya Unidos al amanecer Se escojan Mira que no me vean, ¿eh? Que no me vean Soy un zombie, soy un zombie ¿Por qué me está mandando esto para allá? No, me equivoqué de caca No, me equivoqué Es para allá Y yo yendo para el amarillo En vez de para el blanco A veces me pasa Es que me lo ponen amarillo Y yo me tenso Y me voy para el amarillo Porque lo veo más 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 marcado Pero yo quiero ir al blanco Es que no sé lo que está pasando aquí Eh, ya nos queda Skill de Disper Recuerden que tengo Disper, ¿eh? Tengo Disper puesto Si quieren apoyar el streaming Lanzando skills Divirtiéndose un poquito Por si están ahí De chill, aburridos Si están comiendo Haciendo que, pues Quieren ambientar un poco el entorno Pues recuerden que Disper está puesto Ella no puede más Es que es que le pasa Ah, que está ahí con lo grifo Algo de esto, ¿no? Eh, es aquí ¿En el convoy? No, no, no Ay, 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 ¿qué pasó? Espera, voy a subir Voy a subir para poner el mapa Porque el objetivo me mandó aquí Pero al llegar yo aquí Ya no hay nada Era para venir al convoy Pero ya al convoy no voy a venir Porque yo ya lo hice No entendí esa exclamación Llegué y solo hubo una cosa Y pues vaya bobería, ¿viste? Vamos a la siguiente, venga A ver, creo que hay ahí teleport Justo Yo, hay un telvor al lado Vámonos para allá, muyayo Ella va a gif por minuto Pero ahora ya estoy tranquila, ¿no? No pueden salir gif ahora Ya, ya Mira la cajita esta Ya estoy Yo estoy aguantando el tipo Que me tengo que levantar a las 5 y media Tengo el tronco a 45 en la silla Ostras, se bien suena Hasta las 12 y una hora menos en canarias Estamos aquí Eh, yo a la noche tampoco dormí mucho, eh Yo me levanté también a las 6 de la mañana A las 5 Bueno, a las 5 ya estaba dando vueltas en la cama Y luego ya dije a las 6 Me levanto ya Ya está Y anoche me acosté a la 1 Con lo cual, como que creo que he dormido 5 horas Y he dicho, es que estoy en 5 Porque estaba pensando en cosas para esto Para arreglar, para hacer Socomitos Estoy que mi mente está trabajando A 300 o 300% Que no para No para Necesito una tila o algo para relajarme No sé ¿Qué está pasando aquí? Estoy en fire, gente ¿Qué te estás comiendo? Ah, no Que el walkie El walkie Tila en vena Ya ves Luego llega el fin de semana Que es cuando no hago este Que tengo que salir Y estoy tirada Estoy tirada Al fin de semana estoy como Eh Ya, en plan Ahora sí Ahora sí Es momento de dormir Es como, joder ¿Por qué? Aiden es Batman Yo he subido hasta aquí Uy Uy Se está poniendo la cosa dura Pero esto me dice Encuentra la sede del gremio Pero es Pero es abajo, arriba O sea, me has hecho bajar Para luego subir Tú me están mareando, ¿no? Voy a sacármela por aquí A ver si La noto mejor Porque es que no lo noto El puntito Me está perturbando la existencia Ah, es ahí Me sale como ahí debajo Pero luego cuando yo Ahí debajo Me sale que es más arriba Entonces Estoy un poco Entre frustrada Y frustrada Vale, sale como que es Ah, es aquí Ay, chiqui, chiqui Ah, es aquí arriba Lol O sea, que me ven tú Mira las huellas de ese Ya, yo ¿Qué comiste? Has apretado, jodido Ya, ya Por ahí Está pasando cosas Mira, mira La gente Se ataca Se mueven Tan intensos hoy, eh Hostia, que susto Me ha dado el ruido ese Aquí hay cositas Aprovecha No, no hay nada Lol No hay nada Pero me ponía que estaba en verde Y luego lo abrí Y no era nada Voy Oh Isabel Muchísimas gracias Para el canal de memes Hazme No vengo tan campante Ojo Para el canal de memes Trabajamos Trabajamos para ayudar a la gente No solo para ganar pasta Los mensajeros entregan paquetes y cartas por toda la ciudad De peregrino lo hice a menudo Es un servicio muy valioso Está viendo Es más que valioso Y no solo por las tarifas que cobramos Las cartas y paquetes son información Y la información Es el alma de una sociedad Yo escucho una máquina de escribir También es su tejido conectivo Une a la gente Y puede separarla Lo comprendo Y una mierda A los peregrinos solo les importa que les paguen No tenéis un motivo ulterior Pero los mensajeros Los mensajeros son los heraldos de confianza En este sistema de información y conexión De nuestra manera Salaguardamos la sociedad Protegemos y defendemos información Mantenemos Gracias a ti Que polo give Entiendo a qué te refieres Parece una responsabilidad Está concentrada ella Es verdad Puede ser código morse Puede ser, ¿eh? Puede ser O peregrino sospechoso que se presente Por favor Quiero ayudar ¿Puedo hacer algo? Yo quiero hacer algo Sí, puedes pirarte Que tengas un buen día Oye ¿Cómo me haces esto? ¿Y ya está? Yo quiero Uy Uy ¿Quién está tocando la máquina de escribir esa? ¿What? El de arriba El vecino Ya vale, ya Esto parece código morse Es verdad Pero también suena como cuando llegas al final De la máquina Y hace Y hace ¿Sabes? Y hace Tling Ay, me sigue saliendo Que te convenza Ah, que lo convenza Para que te permita unirte al gremio de mensajeros Ay, una cinta ¿Me dejas aquí una cinta? Bonificación Vale ¿Y cómo te convences? ¿Te vas otra vez? Seguro que no me necesitáis Parece que andáis un poco justos de mensajeros Sí Todo se ha vuelto más peligroso de lo normal últimamente Puede que te esté haciendo un favor Al no admitirte aquí Soy un peregrino Sé bien que es el peligro El peligro más allá de los muros ¿En serio? Veamos ¿Y si te pongo a prueba? Y vemos qué tal te desenvuelves Perfecto Que empiece la prueba Venga Que empiece la prueba Para empezar Tendrás que llegar a lo alto de un edificio de aquí al lado Y traer un paquete que dejó uno de los nuestros Tiene que estar tirado cerca de una cinta Vale, ya se me activará el desafío Eso es todo No te muevas de aquí No te muevas de aquí, ya vale El aire, eh Mira eso Sí, como San Josurio Se pone chulito, eh ¿Oíste eso? Encuentra el paquete en la azotea A ver, pero es un desafío lento No es un desafío rápido Es un desafío de, en plan, cuando quieras vas Cuando tú vas Yo vengo de allí Cuando yo voy Tú todavía estás aquí Porque es de vida y quedan tontos Este bug no me gusta nada Siempre se quedan los gritones atrás Yo me quiero ir de aquí 80 metros para llegar Y encontrar el paquete Nada más Y ahora por donde coño voy a subir Por aquí Subiendo ya está Pero que te agarres Maldito Aiden, coño Sé que tú te tirarás Ese señor Me está mirando mal Hola, sí, Dios ¿Cómo estás, Bonico? Bienvenido Bienvenido Ay, perdón, me yoqué No lo vi, loco Yo entré Como, venlo por mi casa Suave Ella Uy, ¿qué quieres ahora? Dios, ¿en serio tengo que...? Sí No Subo ahí Es otra opción Hay que flash de peña Lo que yo hago aquí Haciendo ruido ¿Pero tengo que subir en serio? Sí, tío Dios, qué pereza A ver, deja que me agarre aquí No puedo Me caigo, eh Yo no lo llevo bien esto Ahí va, ¿dónde fuiste? Mira que hay un subidor Un subidor Sí, Dios Hermoso, grande, Bonico ¿Cómo estás, bello? En especial a todas las mujeres hermosas Ahí, ahí, ahí En especial Esas mujeres bellas Hermosas Fuertes Grandes Trabajadoras Ya, todo lo bueno Todo lo bueno Todo lo bueno Todo lo bueno Ay, qué cositas Cójelas 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 Me las quiero todas Gente Manzana ya Me vas a ir para Me vendría bien un té ¿Un té de esos? ¿Cómo era? Una tila ¿Dónde está el paquete? ¿Eh? Ya No, ah, va No, arriba era No, oye, entonces ¿Dónde me dejé el paquete? ¿Dónde me dejaron el paquete? Ah, mira, aquí Ya está, ya lo vi Me ha costado, eh Lo tengo Lo tengo Chupado Chupado Qué rápido Nada mal ¿Eso era una prueba? Casi ni me he despeinado Ni me despeiné No te vengas arriba, figura Estamos calentando Como puedes imaginar Entregar mensajes Será pasar por áreas Plagadas de infectados A veces Por la noche Oh, a veces por la noche En esta prueba Tendrás que recoger Cinco cartas Que se perdieron En una zona oscura Cuando los infectados Persiguieron al mensajero Anterior Deberás demostrar Que los tienes bien puestos No solo para sobrevivir Que si los tiene bien puestos Dice Ni los ha usado Aburridos están Esto suena más a lo mío Nos vemos pronto No me hagas imaginar Dónde los tiene puestos Me quedo en todo Que empezamos Y no terminamos Siempre igual Yayo ¿Me vas a tener El tingo al tango ahora o qué? Tío Será pesado el cole Venga voy Me agarro Así practicamos La agarración ¿Qué hora es? Yayo, yayo Ya pasó todo este tiempo Ya ¿En serio me lo dices? Yo no me da tiempo Tenemos que ir A la misión principal Ya Ya haré la secundaria Más tarde Es que no Tenemos que avanzar Un poco, loco Aunque sí que Una vez que avancemos A ver si no me coge Con la cosa A la mitad Vamos a la misión principal Gente Tingo, tingo, tingo Que se me va volando el tiempo Joder Que el tiempo vuela En este canal Amigo Amigo No puedo parar A lo que quiera Señor Yo me voy para el objetivo ya Que ya toca, hijo ¿Dónde está? Uy, que me subo a la punta de arriba ¿Yo aquí he estado? ¿Yo he estado aquí? Es que Es que Noto una subida Y me pongo Me pongo, ¿eh? ¿Cómo me pongo? Ostras, pero ¿tú crees que...? Nah Ostras, pero ¿tú crees que...? Ojo A ver si puedo No creo, ¿no? ¿Sí? No, no Yo he estado aquí No, eso está Estar Vallado está esto, ¿no? Ojo, esto está vallado Yo nunca he estado aquí ¿Ves? Es que luego me lias, Aiden Es que de una vas a la otra Y así no hay quien pueda Aquí, aquí, aquí No hay quien viva Aquí no ¿Tú crees que llegamos allí? No creo, ¿no? Estoy viendo que es el único sitio, ¿no? Creo, no sé No sé Sí Vamos a ver Aiden, dime que llegas Que aquí nunca hemos subido, Aiden Pero en verdad Tenemos que estar abajo No arriba, ¿eh? Hay un contenedor de inhibidores cercano ¿Dónde estamos? Y en este edificio no hay nada Ah, sí A la punta de arriba Hay un coso de estos Ostras, pero es que claro Me pilló de... Pero yo he estado aquí No, no Se parece, pero no Es diferente, gente Me lo estás diciendo en serio ¿Qué puedo...? ¡Yo, desde abajo! Y yo toda emocionada Porque había conseguido subir Súper alto ¿Y me estás diciendo esto en serio? No, lo que me faltaba Poder coger el ascensor y todo Va Nada, nada Que esto es el edificio de toda la vida, loco Aquí ya estuve yo Aquí ya estuve yo No hay sorpresa ninguna No hay sorpresa ninguna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada No entiendo nada A ver Que me voy para los heti Y bogotequen Allá vamos Allá vamos Hoy, hoy, hoy Tengo que esquivar el edificio Me falta un laurel No entiendo nada Que yo eso lo voy a controlar, ¿eh? Avivate que hace next level, ¿eh? Hola Vaya Ah Oh, me escurro Mira cómo me escurro Oh, mira mis... Oh Oh, 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 oh He llegado, gente Porque aquí estoy Misión principal Let's go, babies Vamos al edificio Ya es la hora Pero es por abajo, ¿verdad? No, ¿por dónde se coño se entra este sitio? No entiendo ¿Dónde está el puntero ese? Está arriba Espérame No, no ¿Sí? No, no No, no Pero... No O sea, ¿hola? No, no Pero... Sí, pero por dentro, ¿no? Pero por dentro, entiendo yo Esto a veces me manda para Mordor No entiendo nada Ah, ahora sí Es que... Mira cómo trolea esto ¿Qué pasa? Ya estoy aquí Estaban esperando Voy a morir Aquí ya me tienen que dar el gancho, yo creo, ¿eh? ¿El gancho dónde está mi gancho? ¿Quién me da mi gancho, malditos? Ya es la hora, ya Uf ¿Cómo entro ahí dentro? Uh, por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tenemos aquí? Una cama Hola ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo ha cambiado este sitio con un poco de luz? Pero los ascensores siguen sin funcionar Pues ponen un subidor Parece que no llega electricidad El edificio ha estado desconectado durante años, ¿no? Tenemos que comprobar las conexiones eléctricas Eres un puto genio ¡Hombre! Los chicos están en la zona oscura, mirándolo Intentan localizar la sala de distribución de energía en la torre pequeña conectada con esta Mira, dijo un señor que no me acuerdo cómo se ha llamado Y una vez hayan colocado las luces, aseguramos las zonas adyacentes Cuando mis hombres activen los ascensores, subiremos y... Bueno, pues que me jodan Soy Rowe, no hay corriente No jodas El comandante dice que la subestación tiene corriente y que está a pleno rendimiento Tiene que ser algo aquí Leon, hay un apagón en el vestíbulo ¿León? Afirmativo, estamos a oscuras Maldita sea, salida ahora mismo ¿Me habéis oído? ¡León! ¡León! ¡Seguimos buscando! Déjalo y sal inmediatamente ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Aaah! ¡León! Joder, tengo que llegar hasta ellos Estoy contigo Pues sin asesor Se han separado entre los pasillos A y B Yo iré por A, tú ve por los estudios de grabación Estoy en ello Yo quiero ir por B Si llegas a ellos antes que yo, asegúrate de sacarlos antes de que la oscuridad se cierta sobre ellos Y guárdate las espaldas La oscuridad se cierre sobre ellos ¡Ay, qué gracioso! A ver quién va a morir Si tu hoyo ¡León! ¡Vamos a por ti! ¡León! Y él va en ascensor Pues yo voy en el B Hola, noches oscuras ¿Me dejas pasar? Por aquí, Aiden Pasillo B B, B, B Buena suerte ¡Wiriswowski! Madre mía, el nombre de este ¡Wiriswowski! 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 No sé decirlo ¿Sabes de dónde sale este, no? ¿De qué? No te voy a decir No te voy a decir de dónde sale ese Voy a encender la linterna Porque no veo nada Dame chatarra, por favor Dame chatarra Pero, pero, monedas no Caca ¿Dónde está, chicos? ¡Ojo! Pocos de estos Estupendo, maravilloso Espectacular Me dejo con todas las ganas, ¿sabes? Yo una sed de ahí en el bordillo Vete a cagar Me encantó, loco ¡Ay, el maniquí! Me asustó ¿Qué postura es esa? ¿Q para usar? Yo ¿Y el tutorial este ahora? Uf, porque estoy escuchando ¡Mirame, mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Hay uno turbio! ¡Yo, yo, yo! Voy a apagar la luz Para que no me vean ¡Aaah! ¿Por qué si hago así me ven? No quiero que me vean Mira, es que se le encienden las barritas Y me ven más rápido Ya sé que tengo una habilidad sin gastar No seas pesado ¡Uah! El bicho ese me da... ¡Joder! Se va levantando a la sala, gente ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para allá? Pero hay un señor en medio ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Es un colérico! ¡Es creen! ¿En serio? ¿Tengo que ir para allá Con un colérico En médico? En médico ¿Qué dicho? Que un colérico En medio Claro Colérico Medio En medio En medio En medio En medio Tío Es que no No, no, no Que son coléricos Que son coléricos Pero ese señor está por delante Y por detrás del mostrador Creo que está por allá ¿No? No lo tengo claro Sí, está por allá Me da tiempo, tío ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Ay! Ni la luz enciendo Otro colérico ahí, ¿qué me estás contando? Pero está en todo el puto medio ¿Qué me estás contando, tío? Vete de ahí No me jodas, loco No me jodas, tío En toda la puerta se ha plantado el colega, tío Qué tensa la misión esta Hola, Arancha, bonita Buenas noches, bienvenida Ojo, vámonos Porque este señor se viene Y se pone a mirar por la puerta, ¿sabes? Porque no quiero ni incender la luquillero, ¿eh? Me denso, chicos Me da hasta cosa ver a esta gente Ay, he llegado, Ro No, yo no te voy a esperar Hay unos 20 Tengo que volver a la entrada Ve al sotano por la sala de mantenimiento La sala de distribución está ahí ¿Qué montó aquí el pibe, loco? ¿Esto es un colérico? No ¿Qué es eso? No, 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 no ¿No, no? No, esto no es un colérico Este es un chungo de eso El mostrador me salvará Se me rompe, tío, se me rompe Me cago en la pipi Se me rompió Joder, me he sentido como esta Como la de The Last of Us Tío, no creo que se me rompiera ese arma Todavía me daba para mejorarla Pero bueno Se me ha roto Esto lo voy a tirar al suelo, gente Esto es una mierda Esto es una mierda Esto es una mierda Es una mierda Bueno, vale, de acuerdo Vamos a ver, hay que ponernos algo Esto no es tan bueno Esto en realidad se me cae más chico Ya lo que pasa es que como es nivel 6 Y es de los Que son a dos manos Pues parece que pega más de lo que es Pero en verdad no En realidad no engaña Ya lo tiré todo ahí Se lió Se lió Se lió Se lió Tu voz tiene eco Eco, eco Tengo eco Eco O ya está O ya, ya Fue antes Fue antes ¿Está funcionando o qué? ¿Está funcionando bien lo de la voz, gente? Con este juego también, ¿no? Sin la play está bien, ¿no? ¿Todo bien? Espérate porque hay alguno de aquí Que creo que es especialito de estos, ¿no? Míralo ahí, está Trofeo Trofeo Quiero trofeo Como Eli Vengo Tziar Dache Vale Vale, Teke Vale, Teke Ya está, ¿no? Yo me harté aquí Venga, ya podemos pasar Ah, ¿no? Ah, ah, no El señor me dijo que hiciera algo Pero no hice ni puto caso Te lo digo en serio Pensé que lo que había que hacer Se hacía ahí Ah, a ver Dios, hay flash de cosas ahí Ah, las tiré yo Jejeje 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 Que jalipollas Dios, la memoria no me da, ¿eh? Jejeje 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 Socorro, Isabel Socorro, Isa, tío Ayuda, por favor Es que no, no, no Así no se puede, loco Ah, mira Esto es como para... ¿No? Así y así Y así subes para arriba otra vez Claro ¿Por qué no se abre esa puerta? A lo mejor tengo que matar a todos zombies primero No sé por qué, pero me está oliendo eso Uy, va, qué arma más elente Chiquita, chiquita arpa esta No corta, solo raya Vale, qué coño de mierdas tengo que hacer Ve a la sala de distribución de la alimentación Pero abre la puerta Ah, ahora sí me dejas Ya decía yo Ya decía yo Sí, sí Está en camino Me la mandó a mi cola Memoria RAM Y van Pasa que no tengo un procesador Para que la corra A la velocidad A la que... De las que tengo Es que no se lleva bien la... Sí Y ya vienen otras Que ya vienen a 3.600 No me estás hablando de eso, ¿verdad? No me estás hablando de eso Jefe León Pero si es León, de verdad Tiene un peinado Esto es un... Esto es un gigich de esos O sea, un... Un guiño de esos Esto huele a guiño ¿Cris? Eso es un puto guiño A mí no me jodas Cris dice Toma ya Tiene mujer, León Tiene mujer Eso está hecho Venga ya Dásela tú mismo ¿Qué hago? Es que si le digo Venga ya dásela tú mismo Pues a lo mejor Le animo a que vayamos A dársela Y el tío se levante Y se salve Y si le digo Eso está hecho León Pues igual se queda aquí Moribundo Y no sé Es que estas opciones De verdad Vete conmigo Mi amor León Yo quiero salvar a León No me pueden hacer esto Me equivoqué de juego, tío Y si pongo esto ya Al agua no me quiere Si pongo eso Está hecho y me voy Y lo dejo A lo mejor Al final Dejo al agua también No quiero dejar al agua Voy a poner que se la dé el mismo A ver si cuela Tranquilo, León Puedes dársela tú mismo Aguanta Encontraré a Cris Pues a mí me da que no, eh Te has quedado sin carta ¿Crees que sí? ¿Conecto los terminales Y restauro la electricidad? ¿Has encontrado a mis chicos? Solo León Y puede que a Cris El resto No han sobrevivido León y Cris Ambé Entendido Pero Aiden Ten cuidado No podemos perder más hombres León está herido Me dio una carta para su mujer Y yo le dije que no Que se la diera él mismo Que él iba a salir de esta Pero no sé si iba a colar, eh A mí me da que se queda aquí Moribundo perdido Y de ahora tenemos que ir a buscar a Cris Y creemos que esto es un guiño A Resident Evil Estos dos personajes ¡Body King! ¡Ahora sí! ¡Body King! ¡Body King! Estos son donde yo tiré todas las armas Y por ahí para abajo Pues podemos pasar también Pero el objeto ¿Qué pasa? ¿Qué estoy oyendo? ¡Uy, uy! Que la gaso me ha dado ¡Jor! Y aquí llegó ¡Jor! ¡Jor! ¡Buenas noches, Mónica! ¡Bienvenida! Cris ¡No, Cris! ¡Está transformado! ¿No te puedo pegar detrás? ¡Cris se transformó, gente! F, Cris Entonces ¿Qué estás contando? Dios, ¿por qué hay tantos botiquines? ¿Esto significa algo? Nunca había visto tantos botiquines ¡Loco! Y mira que aquí Ah, no, que esto es otra cosa Ya no soy Ah, mira, aquí sí ¿Esto qué es? Es porque Ah, no, no Esto no me gusta Eso es una mierda Pinchar un palo Caca Opa ¿Qué pasa? ¿Esa sirena? ¡Ojo! ¡Policía! ¡Bájese del coche! ¡Del vinículo! ¡Hágame el favor! ¡Bájese del vinículo! Voy a tocar los cables Háganse a un lado ¡Ojo a la chispa! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora qué toco? Se ha roto todo Claro, hay que tomar todos Uy, algo me dice que me va a pegar un bicho, ¿eh? Verás Escucha eso Escucha eso ¡Ah! Este arma es muy lento Me atacan Me atacan bichelos Capaz que hay una comisaría parecida a RPD Es verdad Leon y Chris Tengo que tocarlos todos Me atacan Me atacan Con su seguridad Y la de que te voy a frenar Con su seguridad Y la de que te lo maneja No puedo ¡No puedo! No puedo Durante al menos dos minutos Pero muérete pesado Me falta uno Pero si Ya está Lo tengo Pensé que me iba a atacar un boss Yo, ahí viene otro Se acabó ya ¿Qué hay aquí? Ojo Aquí hay otro No puedo pasar Me quedé atorada Uy, se murió el chiquillo este Me voy que siguen saliendo No paran ¿Qué hago con esto? No, no, no Me estoy llevando a maquera ¿Pero a dónde voy? ¿No va a llegar? Y me la de ahí No entiendo nada Esto no puede ser aquí ya ¿Me están llamando? No están ¡León se fue! Ahora se transforma Y no cogí su carta No me lo puedo creer De verdad Yo me llevo un cable Lo tengo agarrado No sé, no entiendo nada ¿Y dónde me lo meto ahora? No, me dice que es abajo Pero abajo aquí O abajo allí Claro, porque a ver Si hay electricidad No, no me llega más lejos de aquí Esto es lo máximo O sea ¡Ah, mira! Hay un cucú ¡Ah, y otro allí! ¡Ah, que hay tubitos, eh! Gente ¡Ah, mira! Hay aires Yo que estaba yo en muerto Esto tiene que tener un algo más cerca O algo, ¿no? No, no, no No sé No, no ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Esto se queda aquí dormido Pero no veo yo Tu... No veo... Tu... 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 Tubitos Yo creo que me estoy enrollando, eh ¿Y yo por qué tengo esto aquí? Es que ni siquiera sé A dónde ir A lo mejor, eh, no sé Me pide que haga esto Es que... Tira... Ah, tira del cable por el sota No pone ¡Ah! Que lo tire por el... Ah, que lo tire para abajo Dice ¿Que lo puedo tirar? F No, eso no es F Ah, dejar apretado ¿Lo he tirado? ¡Ah! ¿Y me dice que venga para acá otra vez? ¿Y qué pasa con el cable? Ah, no, no No, no, no Entonces tengo que bajar normal No tirarlo Que movería me está diciendo Oh, por favor Me tiro Que me tire el... Que me tire el cable ¡Hala! Ah, mira que hay un coso de esto Para caer sobre Blandito, coño Y ya no me acordaba de esto Mira, por aquí sí que me va a entrar Ah, era que ¿Dónde había que traerla? Ya la traje La manguera La traje La manguera ¡Oh! La señora manguera Y por favor Ah, muy bien Ahora sé que De cachandeo ¿Qué pasa? Que tengo que abrirla Cerrarla Ojo Ojo Suena crujiente por ahí 15% de descuento Otra manguerita Vamos a tener así todo el día De manguera a manguera Y todo por qué me toca Yo quiero coger la manguera de Aiden Es la única... ¿Eh? ¿Pero están en agua? ¿En serio? Pero están raros Como de pie Y raro Ay, no, lo puse y lo quité Lo puse y lo quité Ojo Ojo Qué mal rollo el pasillo este, tú Vale De acuerdo Muy bien Supongo que tendré que ir por aquí Estate quieto No te muevas No me vayas a asustar Que te estoy viendo venir Y me voy a ahogar No quiero saber nada Que tengo que llevar el cable Por favor No me asusten Que maficio, eh Es por aquí, entiendo yo No voy a llegar Me voy a oficiar Ay, por favor Que alguien haga algo Coge aire ahí, mi niña Coge aire que hay aquí Ay, ya Baja, baja Te has trancado No me llega ¿Qué ha pasado? No me baja Me he trancado ¿Qué pasa? No entiendo Me quedé ahí cancada No Me quedé ahí El cable es largo Seguro que esto entra por aquí, gente ¿Yo? ¿Va a llegar? Se me va a quedar Corto No me llega, gente No me llega Mira No me llega Lo metí por dentro de mí ¿Ves? Sí, ya sabía Yo Sí Ah, mira Aquí hay otro camino A lo mejor es por ahí Claro Es por ahí No por este lado ¿Verdad? Sí, hija Que la has metido Por el camino más largo Es que yo no sabía Es que me dan un mal rollo Los matazombis estos A ver No puedo andar ¿Qué pasa? ¿Perdona? Pero ¿Hola? Eh Gente Me 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 ¿Me lo estás diciendo en serio? A ver Me he hecho un Un traje Con el cable Se me han enganchado En todas las esquinas What the fuck ¿Ha visto eso? Ah Claro Ah, pero que Tengo que abrirla Desde el otro lado Claro Es que no puedo ir Con el cable primero Porque el cable Luego se me ha enganchado Hasta la esquina Ay Que me están liando A mí con esto Clites Todavía El zombie Se me tira encima Verás Tengo que abrir Vaya vuelta más tonta De verdad Ahí ya está Puerta abierta ¿Estarás contento? Ahora me atacan los zombies ¿Pero por qué parece Que están de pie? Es que no lo puedo entender No flota el normal Los zombies están rectos Siempre están erectos Algo va a pasar Y me van a atacar Lo quiero tocar Oh, me subí encima Se está moviendo No me lo creo Ha movido la cabeza ¿Qué ha pasado? Se ha estampado Me voy a morir Me voy a morir Lo estoy viendo Me lo llevo Me llevo esto Ahora se mueve Cuando traigo esto No me jodan, eh Baja Mira, aquí hay otro cable Gente, aquí Lo llevo, ¿no? Lo llevo, vale Que no se enganche, gente Todo recto Todo rectito Si no, no me llega Ja Ja, ja, ja Mira el toalete Arriba Yo no sé Ah, mira Aquí podemos Con el aire Pero sin trabarnos, eh Que se me cae la cuerda, eh La cuerda, la cuerda Vale Todo recto Y hasta el infinito Ojo Que hay cosas Uuuu Que pasada Chacho, chacho, chacho Pero si paso por ahí Se me va a aganchar el cable Lo vemos Se me buguea Y si vuelvo ahora Venga, va No, pero Lo mejor lo agancho Y avanza la historia Mira, yo no sé Yo quiero con esas cosas A ver Voy a ver si puedo volver O algo Porque yo no sé Lo veo Pero a ver si podemos Ay, deja de buguear el juego Vuelvo para atrás Es que alquil de cosas hay Lo he conseguido Te han dado alguna medalla Nunca Eh, me trabo, niña ¿Qué pasa? Con una patata Vamos a montar un campamento temporal Uy, no, no, no Te veo en el octavo No, no, no Tres ganzúas Con la R Con la R Mugandula Además que bajo del agua Uy, pero no ha sido eso Este eso a mí no me agarra, ¿verdad? Este eso a mí no me agarra No, es que, es que Ah, cogí flech de cosas, chiquillo Mira, mira, todo lo que había aquí Me puso la Como soy la comida principal Que me están dos fleches de cosas ahí, eh Bajo el mar Pirin, pirin, pirin Bajo el mar Pirin, pirin, pirin Tu voz tiene eco Bajo el mar Pirin, 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 pirin Pirin, 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 pirin Pirin, pirin, pirin Pirin, pirin, pirin Bajo el mar Tu crees que en otros lados Los zombis más verdes son ¿Quién puede venir arriba? Qué gran equivocación Porque esto no llega Ya se abrió Aquí no hay nada Vamos a hablar Señor, señor Hablemos Sí 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 Sí, este señor Me cae Este señor huele a Huele mal a Tequenambe Hola Claverso Bienvenido Muy buenas ¿Qué es esto? Una herramienta de proximidad Las SAI Solía marcar mercancías especiales Con sus marcadores RF Puede que te sea útil Este tío parece que nos la va a hacer Nos la va a meter doblada En el tío momento, verás Dios sabe lo que nos espera En la azotea En la azotea La ropa Ferme, vea Te acompañarán todos mis chicos Y el mismísimo comandante Rowe Pero han muerto varios ¿Quiénes? Ya he tenido bastante de estar en la retaguardia Y escuchar a los míos morir Pues vamos Esperamos a Matt Él llevará el transmisor Y seguirá la operación desde aquí Así que tienes un ratito Para echarte una siesta O para plantar un pino Pero para eso mejor vete del campamento Para plantar un pino Me gusta la idea Me ha dado unos planos Unos diseños Detector de SAI Que puedo utilizarse para encontrar inhibidores ocultos No me lo puedo creer ¿Ahora me lo das? Definitivamente no merece la pena Hacer cosas secundarias Hasta pasarte mucho avanzada la historia Porque je, todas las cosas guays Aunque también te digo Si lo haces de esa manera Te va a durar más el juego Porque sí que vas a tardar más en coger las cosas Y va a tener ese como reto ¿No? El no tener estas facilidades Esa es la manera de hacer De nada Hay flores que no lo ves Y todo Pedazos Yo estaba en el trabajo Nunca te decía Pero te debería no pensar Porque si lo he visto También te he pensado Para decirte No lo pensamos Ya lo he pensado Para estar Claro que O si lo pensamos Igual lo pensamos Pero no me acuerdo La cuestión Pensar No pensar Entiendo El detector site Puede utilizarse Para encontrar Individadores ocultos Dentro de las cajas Del site Y otras ubicaciones Para aumentar la zona Ah Que las antenas Esas son para eso Yo me puse a subirme Encima de una Porque no entendía Que era Y yo saltando De una torre a otra Y digo Pero que hago Que no era Esto tiene pinta De ser para algo Yo no entiendo nada Quiero pasar acá Y mira lo que pasa Que es para aumentar La zona que cubre El detector del site Y activar las torres De radio Para mostrar las ubicaciones Pero yo me he Subía una Tengo hasta Un colchón Allá arriba Yo me pego Un tiro Gente Me pego un tiro Isabel Locura Tras activar La torre de radio Aparecen Enmarcados En el mapa Todos los contenedores De inhibidores Ocultos En las zonas Dentro del alcance De la cobertura De la torre Increíble Increíble Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Te enciendo Te enciendo, amigo Te enciendo ¿Puedo unirme? ¿Puedo unirme? Por favor A la llorera A llorar A la calle De la llorería Yo ya lo lloré 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 Intento no pensar A ver ¿Qué te parece la misión? Pues No está la opción Que yo quiero poner Aiden Que es la de Me Me Vale Hemos llegado hasta aquí No es cierto Seguiremos adelante O moriremos En el intento ¿Verdad? ¿Irse a llorar Pan? Eh Moriremos En el intento ¿Verdad? No 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 Ustedes Yo no Ah Bonitas botas ¿Y esto ahora? ¿Qué sentido? Contadme No sé ¿Qué le digo? Le digo esto Rowe es duro de pelear Rowe es duro de pelear De pelar De pelar Has oído su historia, ¿no? Ya has visto las quemaduras que tiene Yo estaba allí Porque me vio en un lugar en llamas Para salvar a un soldado Duro de pelar No muchos dicen las cosas tan claras como él Ya, ya Mira lo otro, mira lo otro Mira la cabeza La cabeza va a un ritmo Y la melodía a otra Increíble ¿Qué más podéis contarme sobre Rowe? ¿Qué más podéis contarme sobre Rowe? Lo de cuando él y Matt tuvieron aquella pelea Ah, sí Aquello fue un follón El escuadrón 101 Tenía órdenes de hacerse con el viejo almacén de la ciudad Pensaban que estaba vacío Entonces entraron y Cuando encendieron Duro de pelar Duro de pelar Vieron que el techo estaba cubierto de tragos Y entonces Las telas cayeron al suelo Vela Resulta que eran un tipo aterrador de infectados Que se aferraban al techo y a las paredes ¿Qué dices? ¿Qué dices? Joder Se podían escuchar los gritos de esos chavales a kilómetros de distancia ¿Qué miedo de bichos? Bebés, niños Verás Avisaron al mando por radio Pero se les ordenó que mantuvieran sus posiciones No lo hicieron Los que pudieron Vamos a morir, gente Darme el gancho ya Dejarse de boberías Jack los mandó ejecutar Va a ser lo último que me van a dar Porque me acaban de dar el detector de inhibidores El gancho, ¿no? Me voy de la vida El error era suyo por haberlos enviado allí Creíamos que Jack iba a disparar a Rue por insubordinación Así es Me voy a dormir Me voy a dormir Bueno Es hora de irse al sobre Un momento, caballeros Un detallito para esta noche Un detallito, un regalo La polla es la polla La polla es lo más ¿Sabes? Mucha polla Y luego van buscando otra cosa Yo me chupo Yo me chupo Demasiado ya ¿Qué leí? ¿Qué leí? Yo me chupo Fatal, estoy fatal Yo no voy a beber Porque vamos a estar de misión Y te voy a decir que no, gracias Porque luego me emborracho Voy todo lo que huelo Y pasa que me muero Estoy bien, gracias No te voy a obligar No me vas a obligar Por supuesto ¿Qué, aguantando el tipo? Sí, teniente Peor hemos estado El Wershorsky este El Wershorsky El Wershorsky Fue una masacre Sí que lo fue Pero salimos de aquella Y de esto también nos quedará una historia Para contarle a nuestras familias Ya Sí, señor Sí Aiden, le estoy dando vueltas a algo Los renegados ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Están por todas partes Infestan la ciudad como cucarachas Pero aquí En la mayor antena De la ciudad Un lugar estratégico Resulta que no hay renegados En absoluto No hay El resto de cosas que hacen Tampoco tienen sentido No, no tienen sentido Tienes razón Primero alguien conectó La electricidad A saber por qué Pero que están drogados Cuando les pregunté A los oficiales renegados Dijeron algo Sobre las instalaciones De las SA Y que intentan localizar No entendía A qué se referían X13 O algo así Fue lo que dijeron Me preocupa Que estará entramando X13 He oído hablar De ese sitio X13 ¿Y qué has escuchado? Sé que Walsh También le sigue la pista ¿Sabes dónde puede estar? Bueno Si de verdad existe Seguro que será Algún complejo Del S ahí Ya sabes Todo ultra secreto Pero cuando acabemos Con este rolón Tío La chapa que tiene aquí En el brazo El error 404 Lo tiene ahí El número es 404 Aquí hay muchos guiños Sí, sí, sí El tío está ahí Pegando cabezazos En el de la guitarra Y Aiden se va a dormir Y no va a ver Porque va a estar bien Si no me voy a levantar Con resaca Para la misión No quiero Él tiene que estar en forma Que tiene que salvar A la One Y a la Two Y a la Three Porque hay montones Me quedé dormido Salvo, salvo, salvo Sí, sí Habla con Matt Sí, sí Voy Vale, sí No veo Hola Matt ¿Qué pasó? ¿Lo estamos intentando? ¿A que sí, Rowe? Rowe, me huele mal Rowe Me huele a que en el último momento Me va a dejar con las bragas bajadas ¿Dónde está? Necesito tiempo Primero acabemos este trabajo Los chicos y tú Id a la cima de la torre Y colócate el transmisor Rowe se quedará abajo conmigo Yo también voy Rowe, otra vez ¿En serio? Tenemos un plan Que le jodan al plan Yo también voy No pienso enviar a mis hombres Se va a liar O muere O me la día Y por su culpa Mueren todos ¿Qué pasa? No está bien, eh Ojo ese señor Pon la antisionada esa Inibidores Ponle un inhibidor ¿Queréis oír un chiste? No, Diosbowski Joder, no Diosbowski Ojo, se viene chiste, gente No, no No es momento de chiste Tranquilos, caballeros ¿Lo arregló? ¿Lo viste? ¿Cómo lo arregló? Joder Y elbowski Lo siento, señor Dame esa mano, primo Solo arregla todo ¿Sí? Afina, idiota Debería sonar así El chiste ¿Qué ocurre, comandante? El ascensor se ha parado La electricidad La electricidad es inestable Es un edificio grande Estamos en ello Ya nos las ha jugado Y nos has metido a todos En esta madriguera Porque estás De parte de los otros Y esto es Como esto sea cosa de No Me la está liando Yo vuelo a eso Muchachos Ya habéis oído Al comandante Abrir las puertas Que vamos a subir a pata Abadida, gente Mira, aquí me huele A que alguien Nos va a engañar Estoy esperando el momento Del plug twist De cuando alguien Me engaña No sé quién va a ser Pero aquí alguien Me va a engañar Que lo estoy viendo venir Yerbowski Informa Yerbowski 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 Me gusta Me gusta cómo se llama Yerbowski Yerbowski, gente Apuntárselo, gente Yerbowski 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 Torretas Pita mal Estamos en posición Hemos mandado a Yerbowski Va con el palo No encuentra nada Nos da una señal Avanzamos Despacio En equipo Yo he escuchado Un ruido a mi derecha Pero ellos No se han enterado De nada Deben de estar sordos Que te cagas Yerbowski Cuidado Yerbowski Continúa avanzando Despejado Yerbowski Los explotadores A estas alturas De la historia Loco Si que va a ser largo Los explotadores ¿Te acuerdas? Que no Es verdad Que todavía No habíamos visto Este tipo de zombies Todavía Yo estoy esperando Un momento Niño Por favor He vuelto al ascensor Yerbowski 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 Explotó Toda la peña Aquí Salieron todos salpicados Yerbowski Me tranquilo La escalera Uy Hostia Gente Pero Que quiero trofeos Quiero trofeos Dejar de salir Cabrones Dejarme lootear Ah 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 Un escupidor ¿Qué pasa? No puedo caminar Hacia adelante A veces siento Que se me tranca Esto es una cosa rara Está sembrado Este señor Que corrida Me ha hecho ¿No? Me ha empotrado Necesito Coger Cositas Yerbowski 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 Ya no está Con nosotros Mira le podemos mirar La cara otra vez Ojo Gracias por el follow McLovin Yerbowski Yerbowski Es que me encanta Yerbowski Que poco duro Tío Contra le carajo Adiós Adiós Descansa Buenas noches Gracias por estar aquí Un ratito Y dejarte caer Y saludar Y esas cositas Te veo la próxima Déjate ver Qué casualidad No en todo No Y Rowe No lo sé No lo veo Aiden Rowe tenía el transmisor Encuéntralo Es nuestra única esperanza No hay tiempo para lloros Tienes que encontrar a Rowe Os ayudaremos Cuando funcionen Los ascensores Haré lo que pueda Os voy a matar A todos vosotros Se murió Rowe Has sobrevivido Pensaba que la habías palmado Bueno Estás juntito de caramelo Después de las muertes Que has visto Todavía tienes fe El transmisor Matt dice que lo tienes tú Lo tengo No puedes perderlo Aiden ¿Me oyes? Aiden Será mejor Que te vayas olvidando De la medalla de patata Esa que te prometí ¿Cómo? Está rompiendo Su promesa Comandante Cierra el pico Oye Las chapas De identificación No dejes Que mis chicos Caigan en el olvido Si ves Algunos De los nuestros Asegúrate De recuperar Su chapa Se lo merecen Toma El transmisor Toma El transmisor El transmisor La guan La guan La guan La guan Estoy en la pulga La guan Los pacificadores Están todos muertos La guan Te lo advertí Si te matan Te juro que voy a plantarme allí Y encontrar una forma De revivir tu puto cadáver Aunque solo sea Para volver a matarte Abórrame el sermón ¿Quieres? Baja de ahí De una vez Me va a revivir Para volver a matarme Este huevo ¿Quieres sal? Eso es Eso es lo que yo creo que es ¿Esperaré? ¿Coléricos? No me suena bien Esto no me suena bien La guan Ayúdame Por favor Revíveme Mátame Golpéame Lo que quieras Pero sácame de aquí No se puede pasar Estoy atascado La guan Necesito ayuda Voy a por flak ¿Qué no? Ábreme La guan No, 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 no ¿Y ahora por dónde? No te creo, no te creo Ya me vieron Por favor, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay conéricos, ¿verdad? No quiero conéricos No quiero conéricos No, por favor No, por favor La guan La guan La chu Pichucho ¡Qué popo! No, colo, colo, colo No me puedo mover ¿Qué me pasa? Hay un bug aquí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Hay un bug La guan No me dejes aquí Espleta Hay otro, hay otro ¡La guan! ¡Agua! ¡Agua! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me puse cocho! ¡Perserker activated! ¡Viva, viva! ¡Viva aquí, malditas! Una bestia parda ¿Puedo entrar por ahí? Se ha vuelto un poco crane Se ha vuelto un poco crane, gente Qué pena creen No haberte enterado Antes de esto En el piso número 30 Los infectados Se han cabreado ¡Uh! ¡Qué dipulchitas! Joder, chaval Te lo dije Frank, espera ¿A dónde vas? Espera, espera Que tengo que recoger todo esto Lo siento Aquí es donde perdí A todos mis corredores nocturnos No voy a volver a pasar por ello ¿Qué va a estar muerto? Está ahí Y te necesita Lo que necesita Es un ataúd Frank, maldito cabrón alcohólico ¿Por qué no te controlas Y haces algo de provecho Por una vez Joder Estupido Parte del equipamiento Debes seguir en el hueco del ascensor Un piso o dos arriba De dónde estás ¿Otra vez esto aquí? Bueno ¿Cuánto peso lo ha cogido ya? Eh... Un piso o dos por arriba De dónde estás Vale Entonces Entiendo yo Que tengo que hacer Pim, pam, pum Pan... Uy, hay una escalera ahí de arriba Vale Vale Eh... No sé si No sé si llevo Si llevo Pero ahora no No No, 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 no Ouch Ouch, ouch Y por aquí a dónde voy Ah, mira Oh Era de los buenos Del amarillito Gente Amarillo We are living Yellow submarine ¿Tú crees que llevo ya esa raya de ahí? ¿Hay una raya ahí? Ah, a lo mejor llevo Yellow submarine Yellow submarine We are living a yellow submarine Ahí, a ver si llevo Ahí, a ver si llevo Dios, pero ¡Ay, cornono! Pocho ¿Qué has hecho? Ah, pero si te has agarrado el de abajo Tú eres tonto A ver, Aiden Esto no está funcionando, ¿vale? Tenemos que... Tenemos... Que coordinarnos Yo salto Tú agarras Tiramos Casi, casi, casi ¿Puedes subir? ¿Puedes... No puedes subir Tío La resistencia La resistencia No llegas No llegas No llegas, Aiden Por Dios Mira cómo estás No te llega la cosa La has puesto Joder, cómo te has puesto Si es que tienes que... Me cago en la leche Nada, tenemos que descansar Antes de hacer esto Porque es que no, no No puede ser Es que he ido con todo lo puesto Y claro Vamos a descansar A poder saltar para allá Porque no me quedaba resistencia Ahora sí Tío, de verdad ¿En serio? Ay, no Te creo Me estás jodiendo Que no quiero tocar El... El... Y al final Va a ser que sí Y yo no quiero Y tú sí Y yo no Y tú sí Y yo no Pues no Para ti Para ti Pelotudo Pelotudo Señor Tío de pedos Señor Tío de pedos Sí Descansa aquí Porque no puedes ir aquí Ahora sí A ti Gira Y allá vamos Ay, ay, ay No puedo mirar Porque si me lo para allá Se queda tonto No puede ser Por favor No Hagas eso De con la mano Aiden Que nos Quedamos a mitad Curre, curre, curre Es que quiero mirar Y no me deja Me deja Córrete Aiden Córrete Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Yo al mínimo Loco Ya está Me costó Muy allá Casi no llego Ah, ah Ah, vale Vale, vale Ojo Ojo, la sombra mía Parece Awakey Pokémon Awakey Pokémon Y uno Y dos Y uno Y dos Fortalecemos Esos músculos Aiden Vamos Arriba Abajo Que no se oxiden Es que como nunca lo vemos Pues para verlo un poquillo Muchacha A verle un poquito las carnes a Leiden a través de la sombra No tenía que caer aquí dentro, pero... Vale Yo quería subir Pero ya que caí, pues caí Me metí en el buriejo Me caí No fue intencionado Tekken Qué mal huele, seguro que hay cosas ahí apestosas Mira, mira, un cadáver más Un cadáver más Sentir que aquí... Pero si he vuelto aquí ¿Cómo es posible? ¿Y para qué subir si esta... Me escondido para arriba Entonces no había que caer O sea... Una noche más Sentir junto a ti la pasión Una noche más ¿Y a dónde...? Pero no había que subir ¿El objetivo me dice que baje? No entiendo nada Ah, que está ahí en la pared Me dices ¿Me dices? ¿Todo para esto? ¡El gancho! Creo que lo he encontrado ¡Eso es el gancho! ¿Qué sirve? Es un gancho Sirve para lanzar cuerdas ¿Qué? Te ayudará a escalar Apunta a algún sitio Donde se puede enganchar Y dispara Intenta usarlo para llegar a la terraza Avísame cuando lo logres Vale Sabía que esta misión Me tenía que llegar al gancho Lo sabía ¡A buenas horas! Gancho ¿Has recibido un gancho? Con él podrás balancearte Entre diversos objetos Vamos a ver cómo va este gancho Vamos a ver Igual no me congratula Dice Puedes enganchar el gancho En cualquier objeto Sobre el que aparezca El punto de mira correspondiente S Vale Las mejores rutas Aparecen marcadas en amarillo Las mejores rutas Las malas No marcan Marquillo Marquillo Oye gente Les voy a hacer una pregunta Que me pregunté el otro día Yo misma Porque yo estaba Preocupada para todos Esto es para todos Los que van al Mercadona Actualmente ¿No notáis que hace tiempo Que no se escucha la canción De Mercadona Mercadona O sea Siento que llevo como Toda la pandemia ya Sin escuchar la canción De Mercadona O sea Se vinieron abajo No sé qué pasó ¿Dónde está esa canción Tan épica del Mercadona? Yo no la escucho más Que alguien me explique Por favor Qué pasó Eh Pulsa Para equiparlo Lo acabo de buguear ¿Por qué se ha duplicado Eso de ahí debajo? No entiendo ¿Qué es ese menú Ahí debajo? ¿Qué es eso? ¿Por qué estoy creando Dos cosas? ¿Qué estoy creando? No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué roto? ¿Qué teclas es esa? ¿Qué teclas es esa gente? ¿La hay? Ah Vale Es que no veía bien Con eso en medio Aiden No te buguees Muchas gracias Por ¿Dónde es? ¿El aviso? No lo veo en el chat ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo veo en el chat? Muchas gracias ¿Dónde está alguien Del aviso? No ha salido Que lo meta aquí Pero a ver ¿Dónde me lo meto? Porque claro Yo tengo la linterna Pero al final Nunca la uso Así que Y esto tampoco lo uso En verdad no uso nada Hostia Que hay dos huecos más Aquí para meter más cosas De herramientas De corredores nocturnos Espérate que hay más Espérate que hay más C Cese Pues vale Pues ya está Y yo tengo que Ver si Coño me estoy escuchando Yo no Voy Ah esto es No esto no es Me he equivocado ¿Qué botón es? No entiendo Yo me lo puse Porque no Me lo puse No me lo puse Sí Sí está aquí Verdad Ah está aquí debajo F6 F6 Tú no me estés jodiendo Que F6 ¿Cómo que F6? F6 ¿Para qué? Para ponérmelo en plan rápido A ver F6 No No va Eso del F6 Allí X X Sí Binoculares X Vale Pero F6 Es que no No Es que no Es que no 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 Ay Eso no me lo quería Me lo chupé Pero ¿Qué puto botón es? Ah Ya sé Que botón es Espérate ¿Qué cojones Acaba de pasar En mi primer lanzamiento De gancho Que alguien me lo explique Por favor Pero Gente 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 No 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 Ay 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 Socorro Pero Venga esto brutísimo Pero Ahí Esa es la clave ¿No? El amarillo ¿Por qué se me cambió el ojito? Por la cara Yo tenía No entiendo cómo va esto Es que no entiendo ¿Os acuerdan cómo va este gancho de mierda? ¡Echo de pedazos al otro! Ahora Ahora Ya está Ya está Lo tengo Lo tengo Ah Que va por balanceo Ya Ya Y yo llegaré ahí Gente Que va por balanceo De mierda Amigo Que ya no es ¿Sabes? Porque antes Tú pinchabas ahí Tú pinchabas Y hacías Te atraía así como ¿Sabes? Ahora no Ahora Es con Así Como un columpio Vamos ¿Qué cosas? A ver Porque esto Yo lo estoy Ay no Me voy a equivocar De botón otra vez A ver Métete Aiden Parezco Tarshan de la jungla Ahora Con el gancho Fíjate lo que te digo Joder Ganchoa difícil En serio Ay mira Que hora es Ya Gente Que rápido Me voy a quedar En medio De aquí O sea Pues mañana Tenemos que seguir Aquí La historia principal Porque yo me quedo Aquí trancada Y ya no No Aquí me quedé Gente Mira Podemos abrir esto Por favor Que no tengo todo el día Que ya Si tiene que acabar El streaming Es la hora Es la hora ¿Sabes? Es que Macho Oye Chaqueta de rockero Muy bien Perfecto Isabel me vibra Me vibra Ah O sea Habrán sitios En los que yo Claro Ahora lo entiendo Todo Hay cosas Que ahora entiendo Me da miedo Equivocarme Y no tener el gancho Puesto Tío Pero porque Esa bugueja Es que me no hay Tengo Ya lo sabía yo Es un invento Muy simple Pero te puede salvar El pescuezo ¿Y ahora dónde? ¿A dónde te dirigías Aida en la arriba? Tienes que subir Un piso Desde allí Tendrás que ir Al ala lateral Pero Ah Que se me había Bugueado ¿O qué? ¿Al ala lateral? Yo creo que sí El ala principal Está llena de infectados Venga Que te quedan Varios pisos Por subir Pero ¿Qué? 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 ¿Es la hora? ¿Es la hora amigo? ¿Me da tiempo De hacer algo? Porque claro No quiero que me pille A medias de una cinemática ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Acá Ostras Esto es una movida ¿Eh? Y aquí comienza el juego Gente Comienzan los juegos Del hambre Ese me lo apareció Cuando apretabas Todas las teclas Para verlo del gancho Sí Y se quedó Como trastornado ¿No? Uno encima de otro Tengo que hacerlas Pim pollo Locomoco Locomoco Choco 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 ¿Por qué todo esto? Pim pong Pero en serio Tío Ahí va la leche En mi nombre Contenedor Contenedor de inhibidores Detectado Claro que sí Claro que sí Señora ¿Y dónde me vas a dejar? Que aquí no hay No sé El punto de control Gente Que yo tengo que marchar Tú llegas ahí En plan Agua Pensé que me moría Y caigo en el agua Ay qué graciosa Ay qué graciosa Ella cayendo al agua Ay Hay que buscar Las cositas amarillas Pero tío Eden Es lo peor Son las menos diez No sé si me va a dar tiempo Y si subo arriba A lo mejor hay cinemáticas Y cosas igual No me da tiempo tío Ahora Ahora Gente Me da tiempo ¿Qué? Me da tiempo Me da tiempo ¿Y ahora tío? ¿Y ahora qué? No sé ni No sé ni Estoy bonita ¿Qué? A este paso no No me da tiempo A este paso no Gente A este paso no subo Y Claro que veo Eso ahí Y ¿Tú crees que yo llego ahí? Pero claro Yo no la puedo clavar ahí de arriba Así Y si la clavo ahí de arriba Yo llego ¿Qué se agarra ahí? Ojo Sí que se agarra Loco Ajá No sé si sabía que hacerlo Pero yo lo hice ¿Y esto por qué lo haces? No me preguntes ¿Vale? Lo quiero clavar en todas partes Ya que tengo el gancho Lo quiero clavar Es que Dios Pero espera Contenedor de inhibidores Cerca Ya Ya veo Ah pero no Esto es más cuidado Donde yo me a ir Eh No Baja Baja entonces Disculpe para que a ver Será esto Ah pero esto está cerrado Mira por favor Dime por donde Dime como Ahorita sea Ah 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 A ver si piensas Dache Ya está ya lo encontré Ah Adans Tu Buenas noches Bonico Bienvenido El domingo especial Farmer Es que tenemos que cerrar Ya me voy a tener que quedar aquí Y vamos a explicar Las últimas cosas Chicos Este episodio Queda aquí Mañana más De Dying Light Vale Y lo que voy a enseñarles ahora Chicos Para cerrar el stream Voy a explicarles El calendario de la semana Que saben que lo tienen En